Aquí voy con un video más para amargarle la vida a esos tercermundistas lambiscones que idolatran a Ney Bukele que yo no sé por qué se meten a ver mis videos pero bien, aclarando como siempre, mis videos yo los hago utilizando el lenguaje salvadoreño, así que si no te gusta oír puteadas a los salvadoreños o no te gusta oír malas palabras pues como dijo aquel ir circulando como el dólar y desaparecerte como el colombo no quiero aquí mariquitas con oídos virgos no vaya a ser que con una de mis malas palabras les vaya a desvirgar los oídos y vean yo respeto las figuras, los cargos públicos la figura digamos presidencial, magistrado la figura de magistrado, la figura de diputado, la figura cualquier figura de poder o de los cargos que hayan ahí en el salvador, pero resulta de que yo, si el pendejo que está ocupando el cargo es un pendejo manipulador, un hijo de puta que manipula información, un hijo de puta que viene con un pasado cuestionable o que hace cosas que no son correctas bueno, al menos yo no quiero ni me da la puta ganas respetarle y en vista de que es funcionario público, pues voy a hacer videos diciendo, alimentándole la puta madre que lo parió por las envergüenzadas que hace ahora, si a este funcionario público por casualidad llega a ver mi video y no le gusta pues por mi se puede ir a comer mierda y que se dedique a cualquier otra cosa que no sea la política y la puteada es peor para esos pendejos lambiscones, hijos de puta, mal paridos, chupapijas que por el amor a cinco pesos que tal vez se les dé por parte de estos funcionarios públicos, ahí salen los hijos de puta que cuando miran una publicación donde se critica a su funcionario favorito, sea rojo, celeste, tricolor, anaranjado, etc ahí salen los hijos de puta comentando, insultando como que si a la puta madre que los cagó está insultando uno así que ahí vamos y vean ayer este en la en esa cadena nacional que que hace ese tipejo dundo que tienen por presidente un dictador, un aprendiz de dictador que puta yo no sé cómo es que está bien que un presidente o alguien haga una cadena nacional, un funcionario público para decir los problemas que está pasando un país o cualquier cosa puta, pero oírlo hablar a ese hijo de puta solo a él o sea, eso aburra, debería dársele paso a profesionales, a la gente que que trabaja con él pues y que conocen mejor los temas que que él podría estar queriendo explicar pero como el egocéntrico, narcisista de mierda que tenemos por presidente en El Salvador él le gusta ser el centro del universo, al pendejo eso pero vean, ayer en la cadena nacional dijo esto dándole más autorización a los policías para que le den verga a la gente que anda en la calle y vean si usted es salvadoreño lo encuentra la autoridad en la calle y porque usted anda, no anda haciendo nada está bueno que le está bueno que le que le munten verga pero no que lo obliguen a llevarlo a un albergue o una cuarentena porque el albergue simplemente no es más que una movida o una tranza que tiene Nayib Bukele con el hijo de puta que le lleva la alimentación a los que están en el albergue porque por ahí andan diciendo que el director de la cervecería Chapultepec que es un ranchero de Nayib es el que mira, se está llevando buena papelada por cada cabrón que llevan a un albergue por eso es que el presidente Cerote llévenlos al albergue llévenlos al albergue a ver cuánto van ras y ras a los hijos de puta porque se dice que son entre 50 y 60 dólares por persona que se gastan por día hagan números y vean cuánto de dinerito se está repartiendo Nayib Bukele con ese suchero pero bien esas chambres que nosotros nos inventamos y que ven estos estos tercermundistas cerotes que miran mi video en lugar de darle razonamiento a decir bueno y este hijo de puta es cierto lo que está diciendo voy a averiguar, voy a ir a preguntar no, el hijo de puta se pone el que te importa hijo de puta el que vos fama querés colgarte de la fama en la época ay que hijo de la gran reputa madre más pendejos mamones pero bien vean este sale diciendo ahí en ayer en esa en esa mierda de cadena nacional que que a él no le iban partar oír decir ay me robaron me decomisaron el carro o ay me torcieron la muñeca como les digo salvadoreños si usted anda en la calle solo porque le da la gana está bueno que lo hagan mierda por cerote pero eso de que lo lleven a un albergue para que se gaste o sea esa ya es harina de otro costal pero vean cuando a usted lo quieran detener en la salvadoreña usted lo quieran ver en la calle los policías y le quieran meter preso dele sus excusas si usted anda porque tiene que andar consiguiendo comida lo que sea muéstrele dígale pero sea sincero no sea mentiroso y si la policía se pone ahí a decir que es porque es maña que tienen de que no y que le quieran montar hasta verga mándelos a comer mierda y debería debería de de imprimir esto que anda por ahí en redes sociales miren porque la cuarentena aplica para todos menos para para el menos palcerote en ahí bukele que se va a vacilar cada fin de semana a miami y regresa siendo miami uno de los lugares mayores contagiados con coronavirus o para sus cheros esos hijos de puta de gana vean lo que anda circulando en redes sociales dice gerente bolo del partido gana se burla de la cuarentena domiciliar el día de ayer el presidente bukele endureció aún más las medidas de cuarentena domiciliar y autorizó a la policía y soldados a doblar muñecas si es necesario a toda la gente que se encuentra en la calle siendo una medida excesiva bukele sigue favoreciendo a sus borrachos de su partido gana el gerente ernesto clavel de dicho partido fue liberado a pesar de chocar su vehículo en estado de ebriedad los policías lo rodearon pero no procedieron a llevarlo a cuarentena así como lo ha hecho con casi 700 salvadoreños el pasado 27 de marzo en la noche cuando ya estaba vigente la cuarentena domiciliar decretada por bukele el gerente de gana ernesto clavel chocó su camioneta contra un mupi en el redondel beethoven clavel se bajó del carro en estado de ebriedad quiso escapar pero la policía lo detuvo y procedió a capturarlo para mandarlo a cuarentena según era la orden del presidente bukele pero no fue así ya que en términos de una hora llegó el asesor del director de la pnc ángel avendaño quien se identificó como ser el asesor de arreaza director de la pnc avendaño avendaño les aseguró a los policías que ya había llamado a los de tránsito para que llegaran hacerle la prueba de antidoping y también ya había llamado a la grúa para que el pícat sea trasladado los policías le dijeron que ese no era el procedimiento sino que era de llevarlo a cuarentena a lo que él dijo que él se iba a encargar de todo al llegar a la escena los policías de la división de tránsito que mierda es eso dice al llegar a la escena los policías de la división de tránsito que llamó avendaño no realizaron la prueba de alcoteza clavel tampoco le pusieron una esquela por manejar borracho no lo trasladaron a un centro de contención por violar la cuarentena ni mucho menos lo llevaron detenido por conducción temeraria simplemente le quitaron las placas al vehículo y se fueron hay personas a las que la ley no muerde incluso bajo estado de sección y saben y saben que es lo peor que vi otro comunicado ahí en redes sociales donde la policía sale desmintiendo diciendo que son fake news cuando ahí están las putas fotos de lo que pasó ah no pero el tercer el demagogo cerote que tienen por presidente ay si endurecer más hay que endurecer más las medidas contra la población pero si hace el pendejo con los lambiscones que tiene bajo su cargo así que bien como les digo si la si la policía lo quiere detener muéstrenle esto o échales en cara esto y que hasta cuando lleven preso a este hijo de puta ustedes van a hacer caso y como les digo si no necesitan andar en la calle no salga no sea pendejo esta mierda esta cabrón pero en El Salvador resulta que más del 60% de la población es que hay que hablar lo que hey pendejo tercermundista puta si a mí si yo tuviera comida de sobra y no tuviera que salir a la calle yo con gusto me quedara en la casa viendo tele perdiendo o sea pero resulta que más del 60% de la población en El Salvador no tiene que hartarse y a huevos tiene que salir a buscar que comer así que más medidas duras para la población pero el principal que las viola es el dundo que tienen por presidente Nayib Bukel y el atajo de los ambiscones que están a su servicio así que con todo respeto pueden por mí pueden ir a comer mierda desde el presidente y todos esos hijos de puta y como les digo no es insultar a la figura presidencial sino al al pendejo que que ejerce el cargo que se la quiere llevar de socado y es un simplemente un manipulador pues un encantador de gente pendeja tercermundista como él la llamó que se la quiere